Desde que se fue la primera vez No la he vuelto a ver Supe que volvió Y que preguntó una y otra vez Y que al pronunciar mi nombre no más Empezó a llorar El destino es cruel Yo no sé por qué Se volvió a marchar Si se iba a volver ¿Para qué regresó? Yo no sé por qué ¿Por qué preguntó? ¿Para qué pronunció mi nombre otra vez? Desde que se fue la primera vez No debió volver Ahora compa Raúl ¡Echa tú de mi salud! ¡Ja, ja, ja! Desde que se fue la primera vez Empecé a beber Y nunca pensé Ni me imaginé Que un día iba a volver Cuando regresó Cuando regresó Y que preguntó Luego la busqué ¿Qué? Pero ya se fue Pero ya se fue ¿Y que te rompe Tu bombe No点o No No No